Si no es suyo entonces puede ser de la llanta Si no es suyo entonces puede ser de la llanta Esos son los míos si yo solo caché en su mochila Si yo solo le voy a traer un pintalabio nomas Si porque yo sabía que no tenía nada Le dije que lo fuera a traer Si yo hubiera sabido que tenía esto En ningún momento yo lo hubiera dejado Y yo que se quien me metió ahí Yo no se nada Osea que definitivamente de quien? Pues de ellos Que tan cerca que es usted Pero entiende la palabra no es niño Vaya entonces sáquenle la verdad a la llanta Porque solo ella se acercó ahí Yo que tengo que ver Para la cara que es mío No aparece el dueño O la dueña no se Tal vez más después va a aparecer el dueño No se pero igual esto no es mío Para que ustedes me anden diciendo Si es cierto Sé que si va a aparecer el dueño realmente Es el que lo usa va Si es el que lo va a usar Pero quien va a decir que yo lo metí O alguien lo metió Tal vez el que lo metió Él sabe que uso Me he echado esas cosas en mi mochila Para que de la nada me hayan aparecido Mejor recuerde donde la dejó Donde la puso Donde yo solo vengo Cuando vengo aquí Digo mi mochila Ya no saco nada de ahí Ni para que voy a andar metiendo cosas ahí Que no son mías A ver En su casa yo veo en la calle Tal vez salió ayer Si en mi casa quien Me va a estar metiendo esas cosas ahí nadie Tal vez salió De repente se echaron una a su vuelta Y se lo echaron Va Pero bueno Solo digo su oposición Porque no sé nada Pero no Si fuera mío yo hubiera dicho Pero como no son mío Y no es que yo sea exagerada también Pero a mí no me gusta que me echen cosas Que yo sé que no son mías No Ay no Que hombre Si es suyo diga la verdad Que no son míos No entienden Ustedes estarán también Para que le diga Para que diga la verdad Todos modos mire ¿Quién no va a usar eso aquí? Pues porque estoy grande Estoy diciendo que esas cosas no son mías Si fuera mía Yo lo hubiera dicho desde un principio Que les importa Eso si es mío Pero como no es mío Va entonces porque se puso a llorar Y se enteró pues Porque cae mal A usted le va a gustar Que venga yo le meto cochinazos en su mochila Pero si no era suyo Pero si no era suyo No lo hubiera alterado Solo lo hubiera tirado Lo hubiera echado al fuego Y si usted sabe como soy yo Que me altero por todo Por cualquier cosita Entonces para que me está diciendo ahorita Pues porque ahí estaba pues Y había como Un paquete sellado Y cuanto más Cuatro más Cuatro más Cuatro más Y un paquete sellado Un paquete sellado Y uno 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 Cabe para su manita. Me imagino. Ya le dije que debe estar hablando si usted no sabe. Solo para que ya me imagino, tal vez usted los ocupa por eso hablo. ¿De qué uno ocupa eso? Vaya entonces no ande hablando si no sabe. No hay nadie. No sé que es de ella, ¿no? Pues si todos modos ahí lo encontraron, ¿qué se puede hacer? Yo tampoco voy a decir el mío y el... ¿cómo se llama? De la yazmiga, en la mochila de la yazmiga. Yo estoy diciendo, pero como usted, nadie se puede hablar que luego a uno le está que echando siempre. No, porque como todos vimos que de ahí se hizo todo eso. Tampoco la van a dar un parro en mala usted también. Aquí lo tiene, mira Teo, atrás tú. Solo estaba pidiendo. Ahí lo pidió el pochepe. De una vía se lo tiró ahí, Teo, luego. Venga. Tal vez usted sí los ocupa, pero yo no tengo extraño. Pero si son suyos y no en su mochila los cacharon, pues, ya. De una vía se lo tiró ahí, ya lo deshace. Allá lo tiró porque tiró aquí y siento... Y se ve aquí mejor. Hombre, párese. Quítese. 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 Quítese es una broma, hombre. Quítese. Quítese es una broma. ¡Una broma! ¡Una broma! de buen gusto eran buen gusto casarías grandes aplausos 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 chiquitita no, pero es que a mí mirála ya, mirála ya no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, es que a mí lo que me cae porque me he hecho cosas y usted sabía que a mí no me gusta que me anden echando cosas que me alteró pero ya vio, usted me hizo la otra broma entonces ella se la tenía que devolver ya, disculpa pero en ningún momento yo le he hecho esas cosas en su mochila o algo así no, no son suyas ni son mías no que... yo lo que te quité ya se lo quité ya hombre ya mi hija tranquila usted para mí es como una hermana la aprecio mucho no, hija no porque no soy tan vieja no, pero que se ha ido jajaja me está abrazándole alito no, es que me dé el paso jajaja ya, ya, ya ya, ya ya, ya, ya ya, ya, ya ya hombre, ya todos lo saben eso ya chiquitina no llores tranquila hay que traerle una copa como dice aquí disfruta la vida al máximo disfruta la vida al máximo y canta a su hijo después jajajaja disculpa chiquitina ya, ya vi ya tu vive la vida nosotros solo hicimos piba la maca para seguir y esas cosas que se tiraron que eran disculpas o que ah si, era todo para hacerla enojada ah si? no, no, no este de veras sabe que es una disculpa si ahí para que se alterara para que se alterara para que se alterara no, yo jamás durante hemos andado ahí ella siempre me ha dado su mochila jamás una cosa de esas ustedes nunca harían eso de veras hombre, no pero es que ella me había hecho una entonces yo se la tenía que devolver fue o sea que usted usted Elisa quería devolverle la broma a Yasmín y todo el grupo estuvo de acuerdo en apoyar a Elisa ya vio en ese día pues yo no voy a ir comprando conmigo ah! para acá pase para acá ni me venta los condones lleva la vuelta allá allá se los pidió no, yo se los pidió usted hola Chepe y Yasmín no sabían de la broma y yo que iba a saber si conmigo había pues si, esa era la idea que no se pierdan porque para allá era la broma ya, tranquila tranquila Elisa se cobro la la broma que le hizo la vez pasada no, no, no es a usted pero no es a usted callete no, no es a Karen ya chiquitina mas tarde tomamos un juguito a chiquitina ¿Va a comprarle un jugo a la chiquitina? no, al ratito al ratito si, al ratito un vaso de arruda con apazote y el capa revuelto me gustan los jugos por eso una cubata vengan a los Un botecito de alcohol aquí a traer para asumilar los nervios. Un buen trabajo. Ya la están contentando. Más tarde vamos. A ver, partimos. Ausale. Míreme. Míreme a la abuela. Míreme a la abuela. Míreme a la abuela. Abre, disculseme. No, pero no para el caso había tantas cosas para hacerme broma. Para estar echándome eso. Sí, pero que me dice usted la otra broma? Es cierto. Con el amor de la abuela. La venganza. Como le dijo? La ganza? Venganza! Sí! Ya veamos. La venganza es dulce. La venganza es dulce. Es amarga. Es amarga. Mátale. La venganza nunca es buena. Mátale, alma y la enfermeña. Mátale, alma y la enfermeña. Ve que te han deuda. Como le dijo, ante el dedo. Trabán a apagar. ¿Te vienes una cosa? Ah, por eso habías razón. El nombre de todos los grupos disculpanos. Disculpenos. Disculpenos. ¿Tiene de su novio? A los espectadores también. A los espectadores también. No, tranquilo, de repente más de rato se van a la playa. Aquí el público que nos estuvo observando, yo sé que los hicimos enojar bastante, pero... También una disculpa ahí al público también por la broma pesada que le hice aquí a mi en verdad, pero la verdad es que ella también ya me había hecho una, entonces yo se la tenía que volver, pero... Se la tenía que cobrar? Ajá, nunca pensé que ella se iba a poner así de... a llorar y de enojada, y también una disculpa ahí al público, yo sé que... No estuvo bien, no estuvo bien, y también una criticada bastante, pero igual... Se salió de control esta broma? Sí, todo se salió, ahí milis, tú vas a ir por todo, verdad? Pero no era nada en serio, simplemente era por apoyar a Elisa y para enojarla más allá. Y para alterarla ya, sí. Todas las indirectas que se tiraron pues era solo para calentar la cabeza, ¿no? Ella nos iba a responder a como ella pudiera de todo lo que nosotros le estamos noticiendo. ¿Esto nos iba a quedar callada? Sí. Sí, es cierto. Disculpámosle. Sí. 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 Gracias a ustedes. Y esas cosas pues Elisa los... ¿Los traía? ¿Los compró? No, yo los pasé comprando. ¿Era suyo? No. Yo los pasé comprando cuando mi hermana me vino a dejar. Sí. Ella se trajo su puchito y dice. No, hasta mi hermana vio que cuando los pasé a comprar. Ah, ya. ¿Ahí en la tienda donde voy? Sí. Sí. Va. Está bien, entonces esas cosas pues se compró. Sí. Sí. ¿Qué le puede? Ya todo tranquilo. Ya, 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 ya. Relajadita. Ya se tranquilizó. Sí, se enojó, sí, pero ya. Párese y dale un abrazo a la Elisa. Eso. Amigas digas. Queremos ver eso. Ese día a la Elisa le volvió el abrazo. Sí. Así que párese. Va, ahorita. Acuérdese que ese día se rió usted. Y ese día estaba como la gran chuche a la Elisa. La Elisa lloró. Sí, pero no era igual porque ella sabe que a mí me altera cualquier cosa. Pero igual usted no sabía cómo me iba a poner yo. Eso. Exactamente. Imagínese jugar con una cosa así como Elisa. No sabe qué tan importante es para la chiquitina. Entonces ella dice que lo va a defender. En veces dicen, el que molesta, que se aguante. Y ella empezó a molestar. Ajá. Así dice un dicho. El que molesta, pues que se aguante. Exactamente. ¿Y qué le dijo el ganso a la ganza? Venganza. ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo el ganso a la ganza, Chefe? ¿Qué le dijo el ganso a la ganza? ¡Jajaja! 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 ¿Qué le dijo el ganso a la ganza? ¡Jajaja! 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 Entonces, de esta broma, así finalizamos. Y pues ya, ya, alguien está todo tranquila. Y el público que nos ve, mil disculpas, mil disculpas. De verdad, discúlpenos. Pero, se acabó la broma. Así que, hasta una próxima. Y volvemos con más videos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Salud! Besitos.